¡Aquí estás, princesa! ¿Por qué no bajaste de tomar desayuno? Estaba terrible y rico. Te hice un pancito mortal. Estaba tan rico eso sí que cobré pedaje. Vaya a seguir acostado a dormir una vez despierta. ¡Uy, qué onda! No seas así. Te traje un pancito rico en desayuno. No lo vayas a querer. ¿Qué te pasa, Lisette? ¿En serio, Cris, a qué me pasa? ¿Verdad, Cris, a qué me pasa? No, no quiero saber por qué tenés que ser tan violenta. ¡Oh, la crista! Acá se me deja el desayuno. ¡La crista! ¿Qué onda? ¡Onda que quiero saber desde cuándo que te estáis riendo de mí y en mi propia cara! ¿De qué estáis hablando? ¿Te vi? ¡Loco, te vi ayer en la noche! Te está agarrando a la María Camilla. ¡No, qué onda! Ni sé que estés en la noche. Te estáis pasando rollo. A lo mejor se te pasaron la mano con la escopeta. ¡Eso me vayas a responder! ¡Loco, me vayas a responder eso! ¡Yo no soy imbécil! ¡Métételo en la cabeza! ¡No me traté así! ¡Porque te hará ir terrible mal! Ya, no te pongas así, vos. Si vos estabas tratando de... de mantener la raya nomás. ¿Cuántas veces te metiste con ella? ¿Se fue la primera vez? ¿Cuántas veces te estoy diciendo? ¿Cuántas veces? ¿Un par? ¿Te acostaste con ella? ¡Responde vos, te acostaste con ella! ¡Ah! ¡Obvio que te acostaste con ella! ¡Que soy buena! ¡No sé para qué pregunto esas cosas! ¡Ah, Lizeth! ¡Ah, Lizeth! No leí tanto color tampoco. ¿Y yo cuántas veces he tratado de amarte, estar contigo? Y... y tu ocasión que tenís la oportunidad. Me remarqué que no estamos juntos, ¿sí o no? ¡Princesa! ¡No me digas princesa, loco! ¡No soy tu princesa! ¡No quiero que me volváis a decir eso nunca más! ¡No te quiero volver a escuchar en mi puta vida! ¡Así que ahora ándate de acá! ¡Ándate! ¡No, ya cálmate! ¡No, ándate! ¡No! ¡No, no! ¡No me voy a ir, oye! ¡Oye, Lizeth! ¡Cálmate! ¡Escúchame, ya! ¡Escúchame! ¡Vamos a conversar los dos, ya! ¡Vamos a conversar! ¡Loco, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya, pues, Lizeth! ¡Conversemos en buena onda! ¡No te coloqué así! ¿Qué querés conversar conmigo en buena onda? ¿Qué querés conversar? ¿Que te gusta la mena? ¿Que te quiere ir lejos con ella a una isla paradisíaca? ¿Que te empotaste? ¿Qué chucha me querés decir? ¡No! ¡No pasa nada! Si yo a mí, ella no significa nada! ¡No pasa nada! ¡Peor! ¡Peor! ¡Loco, peor! ¡Como tan jefe! ¿Cómo peor? ¿Te lo estás ganando por deporte acaso? ¿Ah? No sé, ya, pues. Oye, si... Lo nuestro es distinto, pues. Es más profundo. Tiene historia, eh. ¿Pluto, es el qué? Oye, el libre. Ya, Glicet. ¿Se ve parte el corazón verte así, estar en esta situación? Ya, guagua, guagua. Loco, no estoy llorando por vos. Métetelo bien en la cabeza. Vos soy entero Gil, loco. De verdad, soy súper Gil. Yo no sé en qué momento eso se me olvidó, de verdad. No lo sé. ¡Suéltame, loco! ¡Ándate ahora, por favor! ¿Qué onda? ¿Crépate llorando? ¡No! Si vos me olvidás decir alguna palabra más, te voy a forrar de donde más te ruedas. ¡Paren! 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 ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¡Lavo! ¡Sombrecitos! ¿Qué pasó? Nos estábamos peleando. Nos estábamos peleando. Nos estábamos... Estábamos dialogando acá con Lila Iset. Pero... ¡Viola! ¡Viola! ¡Loco! ¡Soy terrible! ¡Soy terrible! ¡Ándate de acá ahora! ¡O que te mate! ¡Ah! ¡Venga, a ver! ¿Qué eso ya le hiciste? ¡Responde, vos! ¡Sí, vos! ¡Se valiente, ese hombrecito! ¡Te responde! Te iba a decir, no soy cobarde. Yo no lo creo ni lo creeré. Lo que pasa... Es que Lery se está agarrando a la María Camila. ¿Qué? Si tú lo has hecho, mejor te vas. Porque si salgo, te va a pesar. Bríndame del palo al Petra. Ay, que no seas...